Pico se consolida en las encuestas y le saca 50% a OPEG a 10 días de las elecciones. El ex candidato presidencial tiene una intención de voto para la alcaldía de Medellín de 65,5% y se aleja cada vez más de sus perseguidores. El candidato por el partido Creemos Federico Gutiérrez continúa como el amplio favorito para ganar la alcaldía de Medellín, según el más reciente sondeo GAT III Strike en Colombia, con una intención de voto que bajó levemente al 65,5%, pero que lo mantiene a 50 puntos de su inmediato perseguidor Juan Carlos Upegui de Independientes. Upegui que cuenta con el apoyo del ex alcalde Daniel Quintero, bajó de 14,8% a 14,2%. En tercer lugar se posiciona Gilberto Tobó con un 3,3%. En cuarto está Albert Correor con 3,1% y con 2,9% otros candidatos, por lo que Fico Gutiérrez se posiciona como el favorito para la alcaldía de Medellín. Rodolfo Correa y María Paulina Guinaga por su parte no superan el 1,5% en la intención de voto cuando quedan tan solo 10 días para conocer los nuevos alcaldes y gobernadores en Colombia. En tanto, el voto en blanco pasó del 7,9% al 8,1% en esta medición para la alcaldía de Medellín.